Continúan las esperanzas para millones de indocumentados en los Estados Unidos que por medio de la fe piden a la antorcha guadalupana, hablan del corazón de los políticos. Hace 12 años, la antorcha pasó por primera vez en la capital del Triángulo Dorado, Bomantejas, y el viernes 8 de noviembre del 2013 volvió a pasar. Hombres, mujeres y niños acompañaron al padre Luis Urriza cuando atravesaba el área de las avenidas, callejones obscures y haciendo a Dios contentos y con esperanzas. Decenas de familias siguieron la antorcha peregrina cuando llegaba a la Iglesia Cristo Rey en Bomantejas. El grupo guadalupano de la Iglesia Cristo Rey una vez más la recibió con cantos, tambor, guitarra y mucha emoción. Recibieron a la antorcha guadalupana camino a Nueva York. Esta antorcha sale de la Basílica de Guadalupe hace 47 días y ahora en Bomantejas llegará a Nueva York el próximo 12 de diciembre. En donde llevará saludos, esperanzas, bonitos recuerdos y sobre todo el orgullo de haber cumplido una vez más con esta larga peregrinación de más de 8 mil kilómetros desde la Basílica de Guadalupe en México hasta la Catedral de San Patricio en Nueva York. Esto es en Bomantejas, son 12 años que ya la antorcha peregrina visita la capital del Triángulo Dorado. Y bueno, esto es un trabajo en grupo que se realiza gracias a la voluntad de las personas. Tenemos aquí con nosotros, con la voz, oiga un gusto ustedes aquí, en Bomantejas con nosotros. Muchas gracias, es un gusto. Es coordinador usted de la... Es coordinador usted de la... Hay un propósito que tienen ustedes, ¿no? Lo decía el padre en la misa que siempre se pide lo mismo, ayuda, apoyo a los migrantes, pero usted viene desde la Basílica. ¿Qué es lo que se dice allá? ¿Cómo es que ustedes se deciden hacer este largo viaje? Bueno, allá les damos la plática sobre qué es la antorcha. De qué es la antorcha, que es una antorcha de fe, de conciencia y de esperanza. Es un relevo espiritual en ambos lados de la frontera. Les decimos de lo que está trabajando Tepeyac, venimos representando una asociación que se llama Tepeyac, que está en Nueva York. Entonces, esta asociación ayuda a la gente indocumentada al acceso a la salud, educación y trabajo. Y bueno, aparte de esto que ustedes hacen en la asociación del Tepeyac y todo lo que están motivando a la gente, en donde ustedes vienen pasando, ¿qué les dice la gente cuando los mira? ¿Qué comentan en los pueblos mexicanos antes de cruzar la frontera? Pues para ellos es un alento porque llevamos la antorcha para Estados Unidos. Hay personas que han visto a sus papás, a sus hermanos, a sus parientes. Y a la hora que nosotras pasamos, para ellos nos ven como que tenemos un privilegio de ir a Estados Unidos, de ver a sus familiares, de sus familiares tocar esa antorcha que portamos, las imágenes. Entonces, para ellos es un aliento, ves lágrimas, ves felicidad. Porque es alguna felicidad para ellos que ellos pueden llamar a sus familiares. Entonces, ¿sabes qué? Yo toqué la antorcha, yo cargué la imagen, cargué la portugol. Y así es como, es una comunicación espiritual que ellos tienen. Eso es. Bueno, pues, nos decían el año pasado, ¿no? Que pasaban por México, que había un poco de problema allá con la violencia. ¿Ustedes cómo los trataron en algunas partes de México? Todo fue muy tranquilo. Al cruzar la frontera, ¿cómo le hacen al cruzar? Bueno, nosotros traemos misa y algunos somos residentes aquí en los Estados Unidos. ¿Pasan caminando el puente? Pues, estamos caminando. ¿Y cuando entran aquí a Texas, en alguna iglesia los esperan o cómo le hacen? ¿O pasan directo? Vamos para Brownsville, que nos esperan en la iglesia de... St. Joseph. St. Joseph en Brownsville. Ahí nos esperan con danza y una misa. ¿Qué fecha ustedes salieron de la Basílica de México? El 23 de septiembre y estamos, llegamos a Nueva York. El 12 de diciembre, más o menos a las 9 de la mañana. ¿No se cuide y te llevan más o menos, qué, mes y medio, mes, tres cuartos? 47. 47 días. 47 días, fuera de su casa, con la familia. ¿Hablan ustedes con sus familias cuando andan de gira? Sí, bueno, en México no tanto, pero aquí en Estados Unidos, gracias a Dios. Sí, sí, ya andamos. 48 días, varios de nosotros dejamos nuestros trabajos, dejamos nuestros familias. Es un sacrificio grande que también hacemos. Hay gente que pide un milagro cada año, a lo mejor ustedes también hacen con un bocócito, ¿piden algún milagro o qué es lo que piden ustedes para decidirse hacer esto? Bueno, yo no más vine por agradecimiento a la Virgen, las cosas que me ha dado, porque a veces pedimos mucho, pero no damos nada. Bueno, la mayoría de gente no está acostumbrada a dar, y esto es una gran motivación. Miraba yo su camioneta, cómo está toda con letras, y bueno, pues es una gran bendición tener a gente como ustedes, que por medio de la fe inviten a la gente. ¿Cuál sería su mensaje para la gente católica que vino y la que no vino, de lo que se perdió? ¿Cuál sería su mensaje de usted? Bueno, que siga orando, que siga orando por nosotros, que siga perseverando por esa fe, que esta antorcha sea la luz, pero que se quede en el corazón de ellos, que no se apague, que esta antorcha no nomás venga cada año, sino que se quede en los corazones todo el año, y que sigan orando porque para algún día poder tener esa reforma migratoria. Eso es, señor, pues gracias por su visita, por sus palabras. Al llegar a la iglesia, Cristo Rey entró como siempre, igual que hace 12 años, en el año 2001, cuando llegó por primera vez a Boman, Texas, el padre Luis Urriza. Una vez más la recibió acompañado de peregrinos guadalupanos y antorchistas decididos a no detener el camino a Nueva York. En Boman, Texas, el padre cambió la antorcha al entrar a la iglesia por las medidas de seguridad y alarmas que protegen el edificio, pero entró de esta manera. El padre Luis Urriza en los momentos de entrar a la iglesia, Cristo Rey, con la vela que simbolizaba lo que fuera la antorcha guadalupana. Decenas de fieles católicos le aplaudieron a su llegada. Y usted viene de Houston, entrega aquí la antorcha. Así es, a Houston nos toca entregar aquí a Boman la antorcha. Y de aquí se la lleva gente de donde, de Luciana? Así es, ya mañana salen aquí de Boman a Lake Char. A Luciana? Así es. Usted hasta aquí cumple. Así es. A veces nos apoyamos la antorcha también. En mi caso me tocó estar en Matamoros, también en Brosville, en Rosenberg. Pero es una manera también de irnos apoyando todos juntos. Ok. Y ustedes también corren en la antorcha. Así es, somos corredores. Eso es, señor Alejandro. Pues nos da gusto que no sea la última vez que nos visitan. Siempre que empieza se oye ya de la Virgen, porque para nosotros es bonito el 12 de diciembre. Pero desde que ustedes pasan, ya se queda el sentimiento guadalupano, ya se siente un poco más bonito llegar al 12. Así es, y esto nos motiva no nomás a la oración, sino también a concientizarnos sobre los problemas sociales que tenemos, la importancia de unirnos como hispanos y seguir creciendo y contribuyendo a este país. No nomás en la área económica, sino también en la área educativa, como dijo mi compañero. Y ya llevamos 12 años en la carrera, así que calculamos que mientras Dios nos dé permiso, aquí seguiremos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esperemos que nos ultimamos que lo tengamos aquí. Bueno, pues ya oyeron ese señor Alejandro, Alejandro Zúñiga de Houston. Los matachines de la Iglesia Guadalupana, de la Iglesia Cristo Rey, aquí en Bomantejas, emocionados como siempre participando y dándole la bienvenida a la antorcha peregrina con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahí, adentro de la Iglesia Cristo Rey, hicieron su danza para conservar la esperanza y la fe en las peticiones que le hicieron junto al señor pura en la misa a la antorcha guadalupana. ¡Gracias! 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 Luz Okay. 19-2024 y el Triste Kelebu, en Gran fría Sr. Luis Ángel Agrión, Shuttle y trae el piso, entre態 ef onderta al Cristina. ¡Suscríbete al canal! 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 administrador el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, es cierto lo que me han dicho de ti, dame cuenta de tu trabajo porque en adelante ya no se las admitió. Se den cuenta que la reforma es necesaria, que es necesaria y cuanto antes. Es lo que hemos pedido en esta misa, también por medio de la misa de Guadalupe, que ilumine a esos señores. Quizá ellos están en dudas todavía si votar o no votar, sí o no. Pues para formar familias, para no deshacer familias, para que todos tengan una manera digna de vivir. Y para que no tengan miedo, me va a coger la policía, que si no tengo seguro de el caos, no tengo ni idea de las cosas que me dan miedo. Que Dios quiera que la Virgen haga lo posible también, se unan nosotros y también iremos a esa nueva organización. ¿Qué es lo que nos poquemos? Amén. 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 Joel Medino de Puebla, México. Usted ha venido varias veces ya. Sí, sí. Cuántas veces ha visitado ya, aquí el sur ineste de Texas. Bueno, sería mi tercera ocasión, completa de México-Nueva York, aunque yo he sido voluntario de Tepeyac desde hace 15 años que inicia Tepeyacá. 15 años y ahora con tres participaciones ya de muchas millas, ¿no? De muchas millas, 8 mil kilómetros aproximadamente. ¿Deja usted su familia, hijos, esposa, algo para hacer esto? Familia, trabajo y bueno, mantenernos. Pero en el año ahorra, ¿no? Ahorra dinero para hacer esta gira. ¿No? Realmente es muy importante la manera más, más, se puede decir, no quisiera decirlo así como lo veo a ver fríamente, más astuta porque, digamos, la Virgen de Guadalupe es un ícono mexicano que se ha vuelto un ícono latinoamericano. Realmente en la historia de México ha participado y se ha estado en todos los movimientos sociales. Empezando por la independencia, ¿no? El cura Hidalgo fue el que portó por primera vez en un movimiento social, netamente social, de reformas, de peticiones, de lucha por mantener un, digamos, un acceso al trabajo, a la salud en esos tiempos. Y todavía siguen los mismos problemas, ¿no? Aunque más modernos, pero siguen igual. Siguen igual y aparte se mueven más rápido ahora. El zapatismo también portó la Virgen de Guadalupe cuando nació, salió en el 94, en Chiapas. Y la mayoría de los movimientos siempre se acogen a la bendición de la Virgen. Entonces no es una cuestión simplemente espontánea, sino ya es una cuestión genética, podríamos decir. Pues diríamos nosotros que también lo que ha hecho la Virgen, lo que han hecho ustedes y lo que todavía falta por hacer es lo que pudiera generar un buen fruto, una buena educación cristiana. Lo que, pues a mucha gente le gusta lo que están haciendo, pero hay gente que no conoce la historia. Entonces por medio de esto pudieran empezar a unirse. Oye, atletas, ¿no? Que vienen con ustedes. Atletas, bueno, o sea, la señora Chayito, la corredora, la maratonista más longeva que hubo en México, fue de las primeras que sacó el fuego guadalupano de la Basílica. Ha estado futbolistas como Luis Hernández, las mises de los estados, infinidad de personalidades, ¿no? Willy Colón ha recibido a la Virgen, como cristiano, como católico la ha recibido en Nueva York. Alejandro López. Alejandro López, que ha ido a cantarle a la Virgen a Nueva York. O sea, muchos personajes y símbolos también. Don Joel, pues si hablamos de esto no vamos a acabar. Claro. La historia es muy larga, pero las bendiciones también son bastantes para la gente que apoya este movimiento. Hoy estamos en Bomán, Texas. Les falta mucho tiempo por recorrer. Van a llegar a Nueva York el 12 de diciembre. Entonces ya llevan 45 días, 47 días ya trabajados en esta peregrinación, antorcha peregrina. Y esperemos y nos lleguen bien a Nueva York y también esperemos, como siempre, los ojos prendidos a la televisión. Porque estos señores van a llegar a Nueva York, si Dios quiere, el 12 de diciembre. ¿Verdad, Don Joel? Correcto. Así es. Muchas gracias y nos vemos el próximo año, Don Joel. Claro, que nos vemos en La Voz. Se llegó la hora del final de la misa y el Padre, como siempre, en la puerta de la iglesia, Cristo Rey estuvo despidiendo a los fieles católicos que acudieron a la ceremonia, a la misa de bienvenida, a la antorcha guadalupana que pasará en Bomán la noche y partirá el sábado 9 de noviembre en la mañana rumbo a Leichor, Luciana. La antorcha guadalupana lleva ya 47 días en camino. Bien animada y esperemos que también con gente como ella seguir contando cada año, porque es así como se revive la fe y se vive una tradición más de la antorcha guadalupana aquí en Bomán Tejas. No se pierdan la oportunidad. Es una experiencia religiosa hermosa, un cambio de vida, apoyar a nuestra gente hispana, latinoamericana, especialmente a los derechos humanos. Los inmigrantes, corran la voz. Los que están viendo por televisión, los que están viviendo aquí, corran esa voz. Y si no están en este año, vengan el próximo año. Primeramente, Dios, vendremos los de Houston a entregar a Bomán la antorcha guadalupana. Y si se puede, vamos por la reforma migratoria. Si se puede, ya me estaba quemando la antorcha a mí. Bueno, pues nos vemos el próximo año, de verdad, gracias a toda la gente que está participando y la gente que falta por participar también. Acuérdense que esto es una vez al año, hay que vivirlo, hay que sentir la experiencia, pero también hay que acercarnos por medio de la fe, la antorcha guadalupana. Gracias al gran man, por recibirnos. Después de la misa a la antorcha guadalupana en la Iglesia Cristo Rey, hubo un convivio en el salón. En el convivio hubo comida, hubo refrescos, hubo una buena armonía familiar de familias católicas. La antorcha guadalupana solamente es el principio de las fiestas guadalupanas en el sureste de Texas. En Bomán, la fiesta de la Virgen guadalupana será el próximo 14 de diciembre, mientras en Dayton, Texas, será el domingo 8 de diciembre. Entonces, empiezan las fiestas, llega la antorcha, se vive la emoción y también se aumenta la esperanza por una reforma migratoria para los que la piden basándose por medio de su fe en la antorcha guadalupana. Y por supuesto, en la Virgen de Guadalupe había familias completas. El padre dijo que no llevaran cerveza y no llevaron, había puro refresco, botellas de agua, todo conviviendo en ambiente familiar, toda la gente emocionada. El día de la visita de la antorcha guadalupana, hubo peregrinos que venían desde Houston, gente que siempre ha participado en esta visita de la antorcha a Bomán, Texas. Llevan 12 años viniendo y todavía no se cansan. La gente alegre de Houston nos regaló este saludo. Bona, 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 bona. ¿Qué va a poner en televisión? Bona, 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 bona. ¡Gracias!